No hay día de Dios que no esté en pie a las 5 de la mañana. Cuando el gallo ha cantado un montón de veces, ya voy para arriba. Cuando el cielo está todavía oscuro y solo es crucial, por el silbido de un pájaro, volando me levanto. Hola, soy Guadalupe Mejía y nací el 26 de mayo del 43 en el municipio de La Vuelta, departamento de Chalatenango. Mis padres eran agricultores. Eso cultivaba la tierra. Mi mamá solo al oficio de la casa en ese tiempo, pero cuando murió mi papá, yo tenía 14 años, entonces le quedaron 9 hijos a mi mamá y ella tuvo que crecerlo, ¿verdad? Entonces ya le tocó más pesado, porque había que hacer el papel de padre y de madre. Y todas las tardes salíamos a jugar, hasta las 8, las 9 de la noche nosotros allí, porque en ese tiempo no tenía uno temor de que le iba a pasar algo, todo era bien tranquilo. Entonces allí jugábamos de misca, de picapollo, de saltacuerda, de escondelero, todos esos juegos jugábamos. Y allí fue donde conocí a mi esposo, chico. A veces mis pensados son los pequeños, pues uno puede privarse de los frijoles y comer tortillas con sal, pero a los hipotes no les puede faltar su comidita, por lo menos cuajada o requesón con frijoles, aunque últimamente no alcanzamos, por ello vale la pena sacrificarse, y sin embargo son los que más hacen sufrir. Si no hay para la comida, yo hay que les voy a dar, y no se diga si se enferman. Las familias vivían muy pobres, la mayoría era gente pobre, que no tenía recursos como para poderse mantener. Lo que hacíamos era que en el verano, cuando las cortas de café, a veces venía uno a cortar café para acompañar lo otro que le hacía falta a uno. Y la otra cosa que venía era las cortas de caña, y las cortas de caña también eran bien pocos lo que les pagaban, y les daban grandes tareas que no las alcanzaban a hacer en el día. Y eso, por esa situación fue que comenzamos nosotros la organización para luchar por los trabajadores. Ahí quien nos empezó a perseguir fue el ejército. Ya él no podía llegar en el día, solo en la noche. Y lo empezaron a perseguir y a perseguir hasta que lo asesinaron. Cuando estaba en Costa Rica, llegó Guadalupe con otras tres mujeres salvadoreñas de Chalatenango. Sí me recuerdo, en Costa Rica lo conocí, allá en la gira que hice. Yo les hice una entrevista periodística, ¿no? Era otro periodista igual que los otros. Se publicó un poco esa entrevista y guardé los cassettes. Para que fuéramos a dar a conocer las violaciones de los derechos humanos que se estaban dando. Entonces yo lo vi como una denuncia. Yo fui hasta después, como un año después. Entonces yo le di mi testimonio, así como se lo doy a cualquiera, a cualquier persona. Que yo dije, me voy a ir a El Salvador. Y yo no tenía tema. Los temas surgen después de un proceso mental, ¿no? Y en eso dije, ah, aquí tengo unas grabaciones. Y empecé a oírlas. A las seis salió a la calle y ahí estaba la guardia y ahí lo capturaron. Como que ya lo esperaban. Pude no haberme emocionado. A él le quitaron las uñas con las buquillas de los fusiles. Los colgaban de árboles. Los brazos se los quebraron. Le sacaron el ojo. Y así lo llevaron rumbo a la montaña San Fernando. Y lo fueron a dejar a esa montaña quizás con la finalidad que no lo encontráramos. Pero cuando empecé a oír la historia de Guadalupe, dije, no, aquí está la novela. Es increíble que una mujer haya pasado por esta situación tan terrible. Y nos preguntaba la guardia quién es el familiar del muerto. Y allí tuvimos que negarlo. Porque por amor a la vida de mis hijos y de un hermano y de un compadre que eran perseguidos. Y allí estaban. Entonces dijimos que allí no había familia, que estábamos haciendo una obra de caridad. Este es como para estremecer a hombres, mujeres de todo el mundo. Pues cómo es posible que pase esto. Y con esa fuerza, con esa serenidad, con que ella exponía el hecho. Y yo sabía, por supuesto, de su esposo, que era Justo Mejía, porque era muy conocido. A veces, como dicen algunos escritores y narradores, la realidad es más viva y más inimaginable que la ficción. Yo sé que voy a morir, porque a mí no me van a dejar. Pero si yo, un día me pasa algo, yo sé que voy a abrir el camino y ustedes tienen que seguirlo, me decía él. Porque así nos va a tocar. Y si un día me dijo, a mí me pasará algo, usted no se preocupe. Usted no vaya a llorar, me dijo. Y a ella le dejé el nombre completo, porque yo dije, a todos les cambié nombre. Menos a ella, porque yo dije, ella se merece que vaya su nombre completo. Porque también uno andaba cuidando no poner en peligro a la gente. Entonces yo digo que la fuerza a Dios se la da a uno, porque lo hace uno por buscar la justicia, no por hacer un daño, sino porque se mejoraran las condiciones para la gente, porque había mucha violación a los derechos humanos. Bueno, yo en esa época, como empezó, salió en Holanda y salió en Estados Unidos, no me recuerdo en qué otro país. Entonces yo viajaba mucho desde Costa Rica, yo ya estaba en Costa Rica de regreso. Y recuerdo que me encontré en Estados Unidos con unos periodistas que me dieron la noticia que ya se podía comprar en los hoteles un día de Navidad. Porque un día de Navidad solo se compraba en esa librería que está ahí en Catedral. Ahí había una, yo creo que todavía está ahí la librería. Solo se podía comprar ahí y de escondidas. Después de que vine de la gira, un día nosotros siempre nos íbamos a dormir al monte. Yo dejaba a los niños más pequeños en la casa de mi mamá y yo me iba con los más grandes a dormir al monte, porque nos daba miedo que nos pasara algo. Esa era parte de una realidad nuestra que un día en la vida no se podía leer y otros libros que no se podían leer. Cientos de libros que no se podían leer, cientos de libros que tenían que quemarse. Es parte también de nuestra realidad cruel, ¿no? Y un día que veníamos de dormir del monte, encontramos en la puerta la mano blanca y la UGB, que decía Unión Guerrera Blanca, quería decir. Y nos daban 15 días para que abandonáramos la casa. Perseguir las ideas, la palabra, es una característica que hemos tenido nosotros, ¿no? La palabra es muy fuerte, la palabra es muy poderosa. Mucha gente la ha subvalorado, la palabra. Entonces yo tuve que salir con mis hijos, porque si no salía, peligrábamos. Entonces eso me ayudó para salvarlos a ellos, porque vivimos en un lugar, en otro y en otro. Y así fue como logré que se salvaran mis hijos. Era que no fuera permitido leer un día en la vida, era parte de un gobierno autoritario sui generis, ¿no? Mucha represión había. Y bueno, otra anécdota es de que Ítalo López Vallecillo, que es el compañero de Generación Milla, que es el que se inventó la famosa Generación Comprometida, él era el editor en la UC Editores, ¿no? Y a él le tocó editarla. Y le pusieron dos bombas. Y la tercera bomba se la pusieron en su casa. No tiene nada sobre ella. Yo pensé incluso que había muerto. Y más, ella me dijo que tenía hijos. Y pensé también que sus hijos. Dije, a esta hora los hijos de Guadalupe ya son de 18 años y de 20 años. A lo mejor son guerrilleros. Y realmente fueron guerrilleros. Pero yo creo que ninguno de ellos murió. No recuerdo que fue la primera vez que fui a Inglaterra. Allá me lo enseñaron por primera vez. Me preguntaron de ese libro y yo no sabía del libro. Entonces me dijo la señora, ya te lo voy a prestarme para que lo veas. Hasta allí me di cuenta yo que se había hecho ese libro. Y la veo hasta el 94. Es demasiado tiempo. Incluso yo tenía en el arzobispado. Quedaba ahí por las clínicas médicas. Una oficina de María Julia Hernández. Me invitaron a una mesa redonda donde iba a estar Guadalupe. Entonces yo, ah, qué feliz yo. Ah, voy a ver a Guadalupe después de tantos años. Y yo me senté donde estaba todo el público con la idea de darle una sorpresa a Guadalupe. Y a mí no me conocían. Ahí en... Entonces yo estaba sentado como que era el público. Porque yo quería ver aparecer a Guadalupe. Entonces ya empezaron a sentarse la gente. Entonces dijeron, bueno, vamos a comenzar. Lástima que no ha venido. Manu y Argueta. Y dije, aquí estoy. La que no ha venido es Guadalupe. O sea, yo ya no la conocí porque ahí estaba sentada. Tuvimos una actividad y allí fue donde explicó Maglio cómo él se inspiró para hacerlo. Como él dice que le gustaba escribir. Y entonces allí empezó a escribir el libro. Y así fue como yo me di cuenta después cómo él había hecho el libro. O ya le conté y ella me dijo que a veces le habían hecho burla a las compañeras porque yo la había puesto muy malcriada, que ella no era tan malcriada. Y yo esto así no me acuerdo que te lo haya dicho. Pero como me dicen varias personas, acuérdate madre, que es la pimienta que le puso, me dijo, para sentirlo mejor. Entonces yo le dije que era una novela, y en la novela uno se inventa. Pues le dije yo, por eso, no porque hay cositas que lo sentía yo que muy malcriada. No es un testimonio. En el testimonio uno tiene que ser, o en el reportaje, uno tiene que ser muy objetivo. Pero en la novela es una invención, así es que no te molestes. Es decir, tú fuiste mi inspiración, pero muchas de las cosas yo me las inventé. Es decir, la historia que a mí me atrajo fue la historia esa final, ¿no? Ese libro ha ayudado a mucha gente a conocer el testimonio de vida de lo que yo pasé y de mucha gente, de lo que vivió mucha gente. Y ese libro ayuda a la memoria histórica, para que esos hechos no se vuelvan a repetir, porque por eso uno trabaja. Entonces Un Día en la Vida permitió conocer valores salvadoreños, los paisajes, la humildad de la gente, la conciencia de liberación de la gente, las formas rebeldes de la mujer, por muy humilde que sea. Porque eso fue intencional también, como una mujer humilde, una mujer campesina, sencilla y pobre, está rebelándose, no solo ella, miles. Me siento que el trabajo que he hecho no lo he hecho en vano, buscando justicia. Si bien es cierto, no se ha esclarecido la verdad, falta mucho para lograr la justicia, pero sin embargo, poco a poco se va logrando. Un saludo, espero que les guste la novela, para que es una manera de conocer valores, estética nacional, paisajes, modos de ser, costumbres, ahí es pequeño, pero con un gran corazón. Ok, gracias.